¡Aaah! Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos presenta ¡Ya! 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 ¡No no es que me da pina! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¡Yo voy primero! ¡No no! ¡Yo voy primero! ¡Te dije que yo voy primero! ¡¡El animal de la semana! Hola, esta fantástica criatura soy yo, el gato Montez, y vivo en lugares como los bosques o en zonas de vegetación densa, con rocas, grutas u otras zonas cubiertas. Nosotros llegamos a medir 90 centímetros de longitud y podemos llegar a pesar hasta 15 kilos. Nos diferenciamos fácilmente de cualquier otro gato, porque nuestra cola es muy corta y somos dos veces más grandes. Nuestra especie se caracteriza por el color gris atigrado. A nuestra especie se le considera la raza ancestral de los gatos de casa, incluso todavía tenemos la capacidad de reproducirnos con ellos siempre y cuando encontremos en la naturaleza silvestre. Nosotros somos animales solitarios, no nos gusta la presencia de los humanos, por eso salimos a cazar preferentemente cuando anochece, pero tenemos la capacidad de mantenernos activos durante 22 horas seguidas. Nuestra alimentación consta de pequeños roedores, pájaros, anfibios y otros mamíferos pequeños. Cuando tenemos la necesidad de tener bebés, el gato macho busca varias hembras. Después, pasarán aproximadamente dos meses y entonces la madre dará a luz aproximadamente ocho cachorros, que dependerán de su madre hasta que tengan nueve meses de edad. Después, se independizarán en busca de su propio territorio. Nuestra especie se encuentra en estado de conservación debido a la persecución por parte de los humanos. Pero si tenemos una buena vida, llegamos a vivir hasta 15 años. ¡Gracias!